Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Liberados Henry Constantín, Neyfi Ruguá e Iris Mariño con medidas de prisión domiciliaria y acusados de desorden público. Después de 10 días de detención, más de 10 días de interrogatorio, amenazas de hasta 20 años de cárcel y la medida de prisión domiciliaria mientras llega un juicio inventado por desorden público, dijeron. Policía cubano amenaza a adolescente hospitalizado por heridas de balas durante protestas en Aguinera. A su cama fue un policía a interrogarlo y acosarlo, le dijeron que se lo podían llevar a Cien y al Davo, denuncian familiares. Donald Trump dice que liderazgo cubano no habría aguantado si él hubiera sido reelegido. Mucho del trabajo que hicimos por el pueblo cubano y la libertad será barrido debajo de la mesa por la administración Biden. Manifestaciones por la libertad de Cuba llegan hasta Islandia. El objetivo de la protesta es mostrar al mundo que en Cuba hay una dictadura de más de 60 años, al estilo de la Unión Soviética, dijeron. El presidente John Biden dice que las sanciones al gobierno de Cuba son solo el comienzo. Estados Unidos continuará sancionando a los individuos responsables de la opresión del pueblo de Cuba. Baby Lores. Hay que respetar al pueblo que salió a las calles con las manos vacías a demandar su libertad. El cantante cubano Baby Lores es uno de los artistas que apoyó las protestas de Cuba y pidió la libertad para su pueblo a través de las redes sociales. Farruko en premio juventud con una faranela de Díaz Canel Singao. El cantante puertorriqueño Farruko dijo presente en los premios juventud este jueves con una faranela con la frase Díaz Canel Singao. Estados Unidos sanciona al ministerio de la FARC y la brigada especial del MININ por represión de protestas en Cuba. López Meira y las conocidas como las boinas negras pasan a engrosar la lista negra del departamento del tesoro. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Emilio Estefan, gente de Sony, YouTube El Romero se preparan para alzar la voz por Cuba en premio juventud 2021. Durante la ceremonia de los premios juventud habrá un momento especial en apoyo al pueblo cubano con la participación de artistas como Pitbull, Camila Cabello o gente de zona. Gobierno de Cuba pone a trabajadores de empresas estatales a vigilar plazas públicas. Los grupos de respuesta rápida se sientan en los parques para frenar cualquier intento de manifestación. Autoridades de salud alertan de secuelas por coronavirus en niños cubanos. Resulta frecuente encontrar afectaciones psicológicas, cardiovasculares, neurológicas, renales, extintinales y pulmonares, dicen textos publicados por el MISAP. Régimen de Cuba dice que Agdala tiene 100% de eficacia. El castrismo prefiere seguir engañando al pueblo. En esta ocasión han asegurado que el candidato a vacunar a Agdala mostró una eficacia del 100%. Yutuel vistió chaqueta con imagen de Michael Osorbo en premio juventud. El cantante cubano Yutuel Romero vistió una chaqueta con imagen de su colega el rapero Michael Osorbo en premio juventud 2021. Estudiantes y profesores universitarios entregan carta a fiscalía exigiendo libertad de detenidos en las protestas. Los firmantes expresan su preocupación por la situación procesal irregular en que se encuentran algunos de sus ciudadanos cubanos, especialmente jóvenes y adolescentes después de la ola de arrestos que sucedió el 11 de julio. Gente de zona lleva el mensaje de libertad para Cuba a premio juventud. Gente de zona llevó hasta premio juventud el mensaje por la libertad de Cuba durante una intervención que tuvieron en el evento. Donald Trump. Los hispanos desean una frontera segura porque no quieren que entren criminales al país. El exmandatario analiza el exodo de cubanos y defiende sus iniciativas para controlar la entrada de migrantes en las fronteras estadounidenses. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 23 de julio 2021.